Hola viajeros, bienvenidos a otro capítulo del Viajero Cultural, donde les voy a mostrar los hillforts. ¿Qué son los hillforts? Bueno, son unos cerros que ocupaban los celtas o gente de la edad del hierro para vivir en Inglaterra. Estamos hablando de 800 años antes de Cristo. Ellos vivían en casas redondeadas, como se ve en la foto, pero las ponían en estos cerros y vivían en comunidad. Y se pensaban que eran fuertes, porque tenían como unas paredes externas que rodeaban el cerro, lo que se llaman los ramparts. Pero la investigación arqueológica ha puesto en duda esa teoría, porque en realidad tenían bastante fácil acceso. Así que probablemente se ocupaban más bien como estatus, para mostrar la grandiosidad del lugar donde vivían. Bueno, el hillfort que les voy a mostrar hoy día es bastante típico. Se llama Caer Caladoc y es bastante típico porque es el único que conozco que es de difícil acceso. Está a bastante altura y cuesta pensar cómo esa gente podía, por ejemplo, acarrear agua o trabajar en la parte baja, en la agricultura. Entonces es bastante curioso porque, como les decía, los hillforts normalmente eran de bastante fácil acceso. Así que es un caso curioso que no respeta la norma y vale la pena verlo. Así que los voy a invitar a que lo conozcan con mi hijo, Ian. Pero antes les voy a mostrar una imagen aérea para ver el contexto donde estaba ubicado este hillfort. Y luego vamos a visitarlo en persona para que lo vean. Para que vean el paisaje hermoso que se ve desde ahí y también lo difícil que es llegar. Así que bienvenidos a Caer Caladoc. El vuelo lo realizamos en un avión Cessna 152 y fue bastante interesante porque lo hicimos en invierno y recién había nevado y la nieve permitió ver bastantes contrastes en el paisaje. Bueno, este es un valle bastante amplio, como se puede ver, bastante plano. Y de repente emerge el hillfort, que ahí lo tienen. Como pueden ver está al centro de este valle. Así que es bastante notorio la deformación. Y como les decía, gracias a la nieve pudimos identificar muy bien los ramparts. Que son figuras elípticas en la cima. Una interna y otra externa. Entonces es en la cima donde vivía esta gente de la edad del hierro o los celtas. Así que ya que tenemos el contexto del paisaje ubicado en un valle, ahora vamos a ver cómo se ve este lugar en persona. Hola amigos, ya me encuentro en el hillfort Caer Caladoc, que es el que vimos en un vuelo aéreo. Y es ese cerro que está detrás mío. Miren qué alto es. Y uno se pregunta cómo lo hacían para vivir esa gente ahí. Cómo llevan sus recursos. Cómo lo hacían para cultivar sus cultivos agrícolas. Y bien, es bastante curioso que esta gente haya podido vivir en la punta de ese cerro. Así que lo que vamos a hacer, vamos a subir para ver de más cerca este hermoso hillfort o fuerte de colina. que como les decía, es donde vivían clanes de la edad del hierro, también conocidos en Inglaterra y Gales como los celtas. Así que nos vemos en un momento. Hola chicos, yo soy Ian May y ahora voy con mi papá a este cerro que está a Matra. Íbamos a subir y trajimos cosas para comer. Yo traje mis juguitos. Y en el Sainsbury's compramos cosas para comer, como por ejemplo Dona y Cosa. y en el Sainbury's compramos cosas para comer. ¡Suscríbete al canal! Estoy bastante cansado, no se como esta gente era capaz de subir estos hillforts pero ya estoy en la entrada. Como pueden ver se ve como una especie de camino al medio de ese cerro y también hay un rampart. Ahora la visibilidad acá es espectacular, se entiende por qué eligieron lugares como este, miren. Realmente la vista es extraordinaria. Aquí uno comienza a entender un poco el contexto de estos lugares. Claro, tenían abajo todo el terreno para hacer la agricultura, seguramente porque hay un río. Y también el control sobre posibles ataques y también la visibilidad seguramente con otros hillforts. Así que ahora me voy a introducir para ver qué tal es este lugar desde dentro. Miren, acá está el rampart o la muralla. O sea, está en mal estado pero está. ¿Ven? Esto claramente ya es el hillfort. Con su muralla y sus ángeles. Miren qué hermoso. Y seguiré avanzando hasta llegar a la meta. Nos vemos en unos minutos. No sé qué hay acá. No sé qué esperar. Pero por fin estamos entrando. A ver qué encontramos. Miren, otro rampart. Qué hermoso. Qué hermosa escritura. Como les decía, se creen que eran escrituras defensivas, aunque no está muy claro. Y ahora vamos a llegar a la cima. Espero. Qué increíble que lo que sería por avión, como están planos, en realidad están empinados. Y bien, hemos llegado. Acá es donde estaban las casas redondeadas de aquella época. No. 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 ¡Gracias! Bueno amigos, aquí ya estamos en la cima del Hill Fort con Ian, mi hijo que me acompañó en esta oportunidad y bueno, acá como te decía Ian estuvo lleno de casas redondeadas que vivían en el top, en la parte superior de este Hill Fort y impresionante ver cómo ellos podían vivir acá, si no demoramos cuánto, como 50 minutos en subir y tenían que sacar sus recursos de la parte baja y cómo los traían, o sea realmente un gran esfuerzo ¿Qué opinas tú de esta experiencia? Súper mal, no me gustó, había que caminar harto, me dolían las piernas, no me gustó en realidad ¿Y te habría gustado haber vivido con esa gente para subir todos los días, qué sé yo, buscar agua y esas cosas? Sí, pero caminaré día por medio porque realmente no me gusta la experiencia de caminar encima O sea, prefieres tú la tecnología de ahora Sí, mucho más Oye, y en cuanto al paisaje, ¿te gusta la vista? Sí, súper lindo Sí, aquí se ve claramente que el lugar, o sea, ahí se nota que están súper protegidos no solamente con los muros, los ramparts, sino que también por la visibilidad a cualquier amenaza que viniera se puede haber detectado Se ve todo el valle y también se ven otros Hill Fort, o sea, están conectados con otras tribus, con otros clanes y bien, aquí se ve que los únicos habitantes que hay en este momento son esas cabras ¿Te gustan? Sí Están solitas acá Y bien, aquí, como les decía, acá hubo muchas casas, aquí vivió gente bien protegida bastante viento y muchas gracias por vernos ¿Algún mensaje, Ian, para los que nos están viendo? Ya, no se olvida suscribir y deja likes, por favor y te veamos en el próximo video ¡Chao! ¡Chao, chao! Muchas gracias por vernos en el Viajero Cultural Nos vemos en la próxima ¡Chao!